Para cantar el corrido Escuchen lo que les digo Al compa que me refiero En Jalisco he nacido Gallitos con espuelones Además muy decidido A la hora de 15 años Se empezó a ganar dinero Haciendo sus movimientos Con güeros y jamaiquinos Ramita les ha llevado Para ponerlos activos César lleva por nombre Y palazo apelativo En una H&N roja Se le mira muy seguido Con su hermano Chiquilín Y el Gil que siempre está en tiro Con bucanos del 18 Se le mira festejando En los salones de baile Piloto le andan tocando Sus corridos preferidos Alegre le está cantando Trabaja con gente grande Que no se sabe rajar Que no se sabe rajar Con puros cuernos de chivo La paga va a disparar Vino carros y mujeres Ay nunca le han de faltar Ya con esta me despido Aquí les dejo el corrido De un compa muy aventado Alegre y muy sencillo Quiere mucho a su familia Por eso ha sobresalido Por eso ha sobresalido Que no se sabe rajar 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 Gracias.